Por lo general, cuando una persona pone excusas o busca coartadas a su artrosis, a su dolor de espalda, a sus problemas en el aparato locomotor, tiende a ser para no tener que hacerse cargo de las cosas que está haciendo de forma equivocada o incorrecta y que realmente puede cambiar. En ese sentido hay una coartada especialmente estúpida desde mi punto de vista y es la de yo es que tengo problemas de artrosis como mi madre porque esto es genético. Entonces, como es genético ya no hay solución, ya por qué voy a cambiar nada. Yo ahí diría a estas personas lo que has heredado de tus padres, además de unas condiciones físicas X que no digo que no tengan una influencia, es un carácter, una forma de sentir, una forma de dormir, una forma de comer, una forma de moverte, una forma de vivir que realmente son las que marcan a tu cuerpo y lo conducen hacia sus patologías. Pero claro, hacerse cargo de esas cosas significa tener que cambiar. Entonces mejor que todo sea genético y me quedo donde estoy. Si quieres saber mucho más sobre nuestra metodología y cómo podemos ayudarte, escribe claves en los comentarios.